Fomentar la economía de diferentes sectores de la sociedad es también uno de los fines de la Feria Chiapas de Corazón 2019 y uno de los stands más atractivos que conllevan el arte y el diseño es el de artesanías elaboradas por los internos de los Centros de Rehabilitación Social del Estado. Elaboran los internos de los centros penitenciarios de Chiapas que forman 15 centros penitenciarios. El Centro de la Mate, de Villaflores, del Cerezo 3 que son las bolsas tejidas, del Cerezo 4 también que trabajan las femeniles. El bazar tiene propuestas para toda la familia y cada uno de los detalles que ahí se presentan llevan horas de creación e inspiración. Si por ciertas razones no puede visitar el bazar en la Feria Chiapas de Corazón, tienen ya un domicilio fijo. La tienda está ubicada en la Quinta Norte y Cuarta Poniente, ahí pueden llegar a visitarnos, ahí están todos los productos elaborados de todos los centros. El horario de atención en las instalaciones de la Feria es de 5 de la tarde a 11 de la noche hasta el próximo domingo 15 de diciembre. Oscar Yañez en las imágenes, Jordán Escobar, 10 Noticias.